A ver, ponete eso. ¿Qué? ¿Qué? No puedo creer que haya hecho eso. Estaba... no diga, chapita, ¿no? Nico, ponete las pilas, querido. No, házeme el favor, ya falta poco para que terminen las clases. Y después si te vas a la universidad y tenés que seguir y seguir estudiando, ¿cómo vas a hacer si te llevas alguna materia? ¿Te da sueño que él no le dijo nada o...? No, no, no le dijo nada. Le dijo que para la próxima... Los vi실os a la taja y batrón a la haja... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!